Hola, soy Raquel Sánchez, soy socia fundadora de AELLAS, una empresa que la constituimos dos mujeres que solucionamos los problemas para las mamás. Hoy he tenido el placer de volver a compartir con Miguel Ángel un taller, el taller arte formador. Me llevo muchísima energía, muchísima ilusión, muchas ganas de poner el foco y enfocarme en aquello que estaba siendo un poquito más débil y no me estaba aportando lo suficiente concentración para obtener mis objetivos y mis resultados. Y bueno, pues como cada vez que tengo alguna experiencia de formativa con Miguel Ángel, pues hay un antes y un después. Así que totalmente recomiendo su discurso, su formación y por supuesto arte formador. Gracias. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.